Preocupados despertaron en la carrera 36 con calle 37 del barrio Yarima, ante el desprendimiento de gaviones que sorprendieron a los habitantes de una de las viviendas del sector. Las grandes piedras llegaron hasta la parte posterior de la vivienda, poniendo en evidencia la debilidad de este terreno que amenaza con seguir desprendiéndose. Eran las cinco y media de la mañana aproximadamente, yo sentada aquí en mi sala, cuando estaba lloviendo, se vinieron los gaviones y me dañaron todo el patio, tumbaron la pared y lavadora y todo lo que había en el patio. Yo sentada aquí y empezaron a caer bolos, cuando salí corriendo porque se cayó todo. Yo sentía que se venía todo encima mío y salí corriendo. Esta situación se teme en otras viviendas de esta misma cuadra, en donde vegetación presente en el talud ya se encuentra con raíces expuestas y con las constantes lluvias se teme caiga sobre las casas. La preocupación es por una mata de bambú que tengo en la parte de atrás de mi casa, que se puede caer, allá vive mi papá en la parte de atrás y puede caer y queda mejor dicho listico porque eso allá arriba, esos gaviones desde hace tiempo, eso se está cayendo, eso se está cayendo, son piedras y más piedras, eso se viene y se está cayendo. La mata de bambú, yo ya pasé papeles, pasé cartas, que sí, que ya venían y que ya venían a cortarlos, pero entonces no, que está lloviendo, que hoy no venimos porque está lloviendo, que todo el uno se la pasaba a la otra, ya se ha estado siempre y no vienen. Esta al parecer es una situación que se vive desde años atrás y se intensifica en temporadas de lluvia que producen el debilitamiento del terreno, situación que según esta comunidad es de conocimiento de las autoridades competentes. Aquí revisando las cartas que nos mandaron las respuestas de infraestructura, el doctor Gerson Andrés González Ortiz nos dice, en un párrafo nos dice, sin embargo con el ánimo de brindar seguridad a la comunidad de Barranca y Hermeja, la Secretaría de Infraestructura está gestionando recursos para programar en las próximas vigencias el mantenimiento de los muros de contención en gaviones, ya que han cumplido su vida útil, que aún no estamos viendo eso. Hace dos años pasó, vuelve y pasa lo mismo y nos dan una respuesta concreta. De nuevo un llamado hacen desde la carrera 36 con calle 37 del barrio Yarima, quienes solicitan atención a esta situación.